Ah, la última vez conquistamos a la pastelera, conquistamos al genio, matamos al pájaro loco que en él se tuvo una victoria tremenda rara y la última vez quería tratar de ganar monedas que estúpidamente perdí contra el pancho a ver cómo resiste, tenemos sobrecargas, esperemos si lo aguanta ¡Ay, me morí! Bueno ¡La puta madre esa mayonesa! Bueno, salimos con una vida más ¡Perfecto! Ahora sí, vamos con tres vidas a esta superficie del orto ¡Vamos! ¡Encaramos! ¡Encara, encara, encara! Esquivamos Y... 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 ¡y! ¡Esta vez es un bravo! No sé No me gusta ninguno Pero vamos a comprar afiladora para que quede y veamos ¡Corazón doble! ¡Este lo quiero! Pero me debilita los ataques No me importa, intentaremos tener más vidas ¿Se nos complicará más la vida? Ah, tal vez sí Pero ese... ese sí es algo que me interesa Vamos moviéndonos, vamos moviéndonos Ahora nos toca... ¡El fucking payaso! Que la otra vez me la dejó imposible Modo normal Vamos a darle con toda... Es el momento ¡No! 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 ¡Me cago! ¡No! ¡Justo sube la cadencita de lugar! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a tratar de hacerlo! Porque este payaso Plin Plin No se va a salir con su nariz Le vamos a dar su merecido Digámosle de todo ¡Abucheémoslo! No se merece esos chistes malos que hace ¿Qué le dice un molusco a otro molusco? ¡Mira como luzco! Siempre contaba el mismo chiste en todos los directos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? ¡Habar you! Chistes malos.org Ah, si estuviese con la escopeta Que no me compré Serían tres balas en sujeta Y la verdad que vendría re bien eso ¡Perfecto! Le dimos su merecido Todavía conservamos Esto pero el tema es Va a ser esquivar El tren se encarga de pisarlos Lo vamos a matar ¡Perdad! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Lock out! ¡Lock out! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que Alejo se lo perdiera! ¡No importa! Lo voy a subir después ¡Toma! 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 ¡Es la perdió de la cajeta! ¡Ay! ¡Me tenías una rabia! Tantas semanas Tanto tiempo Y ahora te pude dar una Terrible paliza Feria furiosa Me olvidé que tengo activado El modo cortina de humo No importa ¡Vos! ¡La concha de tu madre estrella! ¡Ah! ¡Me diste los dos encima a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te morí si te lo tocas! Pasan los autitos Súbete al autito del amor ¡Uh! Súbete al autito del amor ¡Uh! Súbete al autito de la fantasy vida Súbete al autito del amor ¡Uh! Perfecto Tira los besitos que vos quieras Eso es la cola Perfecto Morío Avanzamos Ojo esquivamos saltamos le damos de nuevo adiós uno más, uno más no me importa, atacame oh oh, no, no, no bien, bien lo hicimos y sin usar invencibilidad que me di cuenta tarde ahora sí nos queda el último jefe y terminamos la isla número dos quien pudiera que evolución procedemos antes de ir a los dados y al siguiente nivel a enfrentar al último jefe al fósforo sombrío en polgorioso jocoso me suena a que este dragón me va a recontraviolar oh, me morí ah 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 bueno, ya descubrí que soy un no, sí la concha de su madre la concha de su madre no porque vente fuego de mi corazón yo solo me la busqué no, literal la con no la concha del mono ah, ya está ya morí ya me remorí no toma tiene que ser una broma no no y a la verga no 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 puede ser no, 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 no no puede ser que sea tan nabo en serio no puede ser que sea tan nabo tengo cuatro de vida y las vengo a perder en las primeras dos ataques que me tira dos ataques nada más no, una no, dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce nueve voy a dar una tremenda trompada cuando tenga la oportunidad eh, todos me preguntaron lo mismo no vi la serie de Cuphead me dijeron que no tiene nada que ver con 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 lo que estoy jugando ahora pero si es cortito después le voy a dar una chance y verlo también yo tengo problema de ver series es como que me demoro tremenda esquivada un avión de ver ¡Gracias! 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 Dale, ¡atrevete a venir! ¡Super golpe de knockout! ¡¡Tomará! ¡Tomará! ¡La c... pe... ¡Diferencia! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ah! Gracias por hacerme el aguante. Pero recontra gracias por hacerme el aguante. Porque yo te juro que si hubiese estado solo, me enojaba y me retiraba. Con gran derrota. ¡La concha de su madre! ¡Qué difícil! Y no me quiero imaginar. Fósforo sombrío se llamaba. ¿Fósforo sombrío? ¡Andate a la puta que te parió! ¡Dios santo! Nunca insulté tanto en mi vida, pero con estos juegos... Te insulto todo. Parece que me subestime, Piltrafillas. Le enseñaron a los deudores quién manda. Pueden avanzar a la siguiente isla. ¡Gracias! Fue muy divertido esperarlos. ¡Puto! Te ganaste mi odio. ¡Gracias, Carretera, por seguirme! Porque tú no has hecho todo lo que... Sí, sí. Vayan a luchar, pero yo... Ahora vamos a hacer un corte. Hoy por hoy terminamos, pero antes vamos a por lo menos entrar a la isla 3. Es ineguí e innegable que estas tacitas saben luchar. Están haciendo picadillo a todos los deudores. ¿Ves? Sabía que esos chicos tenían algo especial. Hmm... Bueno, no cantemos victoria aún, jefe. No confío demasiado en esos dos. Creo que ocultan algo. Hmm... ¿Qué ocultarán? El paquete. Ah, eso no está incluido en el guión. No adelantamos acontecimientos. Tato, si esos dos intentan algo, se las verán conmigo. Apa. Algo me dice que me voy a enfrentar ese jefe. Gracias, Celeste Quinteros 76, por seguir. Se me está muriendo la batería del celu. Dice 5%. No puedo mostrarles más. Y es más, por ser leal a ustedes y a Twitch, lo voy a dejar hasta acá. ¿Cómo que la pandilla raíz está sin completar? Nos vamos ya mismo a hacerlo. Antes lo habíamos hecho en fácil, si mal no recuerdo. Lo habíamos hecho en fácil porque era la primera vez. Después de lo que viví, eso no es nada, tarao. ¡Eso solo! ¡Ah, no! ¡Hacaba de llorar! ¡Hacaba de llorar! Esta cosa llora. ¡Hacaba de llorar! ¡Hacaba de llorar! No jodas Me cargué el arma para que no le diera Concha de tu madre Te juro que lo cargué para darte Y aún así no lo conseguí Toma Ahora sí Vete A tu casa Zeru no pudo presenciar esto Pero acá estamos A ver si con esto ya Obtuvimos bien esto Que antes decía que nada Un C Perfecto Y hasta mejoramos el record Otra cosa sería que lo querramos hacer en modo A Ah mira No lo había tenido antes O sí A ver ahora cómo está Ahora sí figura Como corresponde Perfecto Ahora sí corresponde Bueno Lo vamos a dejar acá Agradezco mucho su presencia Tanto en Twitch Como en Tik Tok Y nos vemos Hasta la próxima semana Adiós Pendejo